En el 2014, el registro de nacimientos va en tiempo y en forma para cumplir con las metas de la campaña nacional para el registro universal y oportuno de nacimientos de las niñas y los niños. Estamos cerrando el año con 8,900 registros en brigadas. El total de registros de nacimiento hasta el mes de octubre, que es el cierre, llevamos 138,250 registros de nacimiento. O sea que es un muy buen número, todavía nos falta. La campaña es gratuita para los niños y niñas menores a un año de edad. Las brigadas del registro civil han llegado a sitios recónditos para llevar este servicio a la población. La zona que en un tiempo estuvo con los zapatistas, pues acuérdate que del 94 a la fecha ellos tenían su registro autónomo, entonces toda esa gente no está registrada, ahorita se está registrando. Yo espero que para el 2018, pues tengamos, podamos decir ya nada más nos falta el 1% o ya llegamos al 100%. Este documento les permite a su vez acceder a los servicios de salud, educación y vivienda. Cada oficialía alterna atiende entre 40 y 50 comunidades aledañas. Incluso se ha tenido que recurrir a avionetas para acercar este beneficio a la población. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Gracias. 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 Gracias.